Música Que tal chicos de The Fortress, bienvenidos al sexto video de estas reseñas de harina y huevo sobre el MCU En este conteo rumbo a Infinity War ya estamos a 13 días de que llegue este crossover épico Donde vamos a ver finalmente el enfrentamiento contra el titán loco Thanos Pero antes de llegar a ese punto hubo una película que reunió a los superhéroes por primera vez Habíamos visto las piezas de rompecabezas formarse y una a una añadir algo a este universo cinematográfico por parte de Marvel Para culminar con Los Vengadores, The Avengers Que llegó y causó un grato sabor de boca La verdad fue una película muy esperada que sabía lo que era Encabezada por Josh Whedon, un viejo lobo de mar en la industria del cómic Que ya tenía créditos a su favor como haber escrito X-Men Y en televisión nos dio Buffy la cazavampiros Una serie que está marcada en la cultura pop Sobre todo los que crecimos en los 90 viendo a Buffy, Angel, Spike, Willow Que después retornaría Alison Hannigan a la pantalla chica Con Lily en How I Met Your Mother Junto con Alexis Denisoff que es su esposo Que también ahí salía haciéndole como de mentor De segundo mentor del personaje de Laisha Dushku Durante esta gran serie que fue Buffy de Vampire Slayer Entonces Whedon ya tenía tablas, ¿no? El señor sabía lo que estaba haciendo No tenía que perder tiempo en orígenes Porque eso fue responsabilidad de las cintas individuales que ya habíamos visto Entonces si llegabas nuevecito y no habías visto nada de lo anterior Pues quizás si te preguntabas de dónde salieron tantos vatos Pero por lo general la mayoría pues ya sabían de qué trataba este asunto Porque ya se habían echado las dos de Iron Man, la de Thor Y por supuesto Capitán América el primer Vengador La trama es bastante sencilla Como mencioné al no tener historias de origen ya metidas en la película Pues podía avanzar directamente al conflicto ¿Cuál es el conflicto? Pero Loki llega a la Tierra Que bueno aquí hay un ligero problemilla de continuidad Porque lo último que vimos de Loki Lophison Fue que suelta la mano de su hermano Después de que destruye el Bifrost Durante el enfrentamiento final en la película de Thor No sabemos dónde diablos cae Pero en la escena post créditos Vemos cómo Nick Fury se lleva al Dr. Selvig a lo oscurito Le dice Y ahora nomás Cómo me brilla carnal Ve nomás mi cubito Necesito que lo investigues Necesito que lo estudies Y sepas para qué desmadre sirve el puto cubo cósmico Y Selvig dice Ah no Si tiene su cubo bien bonito señor Fury Si está bien chido Y así como en una manera de reflejo De posesión De influencia astral Vemos la figura de Hildestown diciendo Pues habrá que echarle un ojito A este desmadre Frase que repite Selvig Dando a entender que Loki Estaba controlando a Selvig Pero para el inicio de Vengadores Como que se les olvidó esto Y simplemente Está Selvig estudiando el cubo Se abre Hawkeye siendo La voz de la sabiduría Dice Es que las puertas se abren de ambos lados Entonces ya deja caerse Loki en la tierra Ahí empieza a desmadrar El centro de investigaciones de S.H.I.E.L.D. Se roba el cubo Y usa su báculo mágico Que le fue otorgado por las fuerzas de Thanos Para liderar el ejército Chitauri Y con este báculo Que hasta ese momento No sabíamos que iba a ser La gema de la mente Ahí simplemente era un báculo especial Logra poseer a Selvig Y logra poseer a Hawkeye también Por eso gran parte de la cinta El buen ojo de halcón Va a funcionar más como antagonista Que como verdadero héroe Que más o menos es una fidelidad al cómic Donde Hawkeye empezó como villano Y antes de ser parte de los Vengadores Pues ahí tuvo varias circunstancias Muy similares a las de Black Widow Que va a tener un backstory Que no nos lo muestran Pero si nos dan ciertos guiños Por las líneas de diálogo que tiene Junto con nuestra queridísima Natasha Romanoff Interpretada de nueva cuenta Por Scarlett Johansson Con un nuevo look Diferente a como lo habíamos visto En Iron Man 2 Entonces Loki quiere usar El tercer acto Para crear un portal Y traer a todo el ejército Chitauri A la tierra Conquistarla Porque como no puede ser rey de Asgard Pues mínimo Ser rey de la tierra Fury manda al Capitán América Como el puesto de avanzada Como el Preemptive Strike Para recuperar el cubo A este se le va a unir Nuestro queridísimo Tony Stark En la última vez Que vamos a escuchar a Easy Dizzy Relacionado con Iron Man Tristemente ya para la 3 Vamos a tener un cambio de soundtrack Un cambio de tono Y un cambio de actitud En general de la cinta Pero aquí todavía tenemos Ese pequeño guiño A las cintas individuales Del Iron Shell El buen Iron Head Hay un par de apodillos Que se le han dado Al buen Iron Man Y el caso es que Pelean contra Loki En Alemania Parece ser que lo derrotan Logran capturarlo También da pie A la típica pelea Entre héroes Que todavía no saben Que son amigos Para tener un poco de tensión Y una secuencia de acción Donde vemos los límites Del poder que tiene cada uno Porque la Mark VI Que es la última armadura Que usó durante Iron Man 2 Que la crea A partir del nuevo elemento Que desarrolla Con las notas dejadas Por su padre Howard Stark Aguanta la electricidad De Mjolnir Aguanta el relámpago Y se carga a un 400% El escudo del Cap Que sabemos Está hecho de vibranio Que sigo preguntándome De donde verdura Salió ese vibranio Porque Wakanda No lo soltaba Como verdura Lograron obtener vibranio En la década De los 40 Pero bueno Detallitos No detallitos El caso es que también Aguanta un martillazo Directamente del Mjolnir Y vemos como Aunque sea humano Con chochos Pero humano Pues más o menos Puede aportar algo Al equipo Porque viene bien equipado Trae un paquetote Y trae un escudote Entonces el Cap Logra ganarse su lugar En este equipo De titanes También Tony Stark Es humano Pero tiene una armadura Que lo pone A niveles sobre humanos Natasha va a ser la encargada De ir por el Dr. Banner Que más o menos Concuerda Con como lo dejamos Cuando todavía estaba Nuestro compadre Edward Norton Ahí se queda En British Columbia En Canadá Y aquí de repente Aparece en Calcuta Pero Algo muy común En la industria del cómic Y ahora también En la industria De las películas Entonces pues Lo aceptas Entre que es un nuevo actor Entre que muchas cosas Pudieron pasar Y quizás Banner Se fue moviendo De lugar Porque no quería Que Ross lo encontrara Aquí tampoco Va a haber mención Acerca de la persecución Del ejército Y A como se expresa Ross en Civil War Creo que abandonó Su quest Por encontrar a Hulk Y también por eso No hay mención A nada Del elenco De soporte De Hulk el Increíble El único plot Thread que retoman Es que aprendió A controlar su ira Y aprendió A controlar su respiración Para poder transformarse A voluntad Que es algo Que va a ser Muy importante Rumbo al final De la película Entonces todos Se juntan Y vemos por primera vez El Helicarrier Una nave Es un portaaviones Volador Que tiene capacidades De camuflaje óptico Armamento Que es la base De operaciones De S.H.I.E.L.D. Así ha sido Siempre en las historietas En las caricaturas Y finalmente Teníamos nuestra versión Live action Hablando de How I Met Your Mother También tenemos A Colby Smulders Rifándose como María Gil Un poco extraño Que un personaje Enteramente latino Haya sido tan Whitewashing Y pongan Una actriz canadiense Pero Como que nadie Se quejó Como que María Gil No es un personaje Tan importante Como para quejarnos De que en realidad Debería de ser Más latina Sin embargo Se vuelve Directora de S.H.I.E.L.D. Tras los eventos De Secret Invasion Que es cuando Fury Técnicamente Le vale verga La soberanía De Latveria Y manda una invasión Si jugaron Un poquito De Marvel Ultimate Alliance 2 Ahí ya saben El plot thread O si leyeron La historieta Pues que mejor El caso es que Fury Se extralimita Lo corren Y se queda María Gil Como directora De S.H.I.E.L.D. Inclusive En la caricatura De Avengers Earth Mighters Heroes Podemos ver Como su diseño Mucho más latino Es morenilla Y no se parece Demasiado a Colby Smulders Aún así La mujer es hermosa Y que bueno Que está haciendo Las labores De integrarse A una saga Tan importante Porque Siempre es grato Que tus actores Favoritos Por una serie Logren tener Más oportunidades Aunque a veces Es muy complicado Desprender El personaje Que ya tienes En el mente De determinado actor O determinada actriz Y verlo interpretar Otra cosa Como que tu cerebro Inmediatamente dice Ah Finche Robin Con los vengadores Finche Robin Y el caso es Que Hawkeye Logra desmantelar O inutilizar Un Helicarrier Loki Que se dejó capturar Logra manipular A Hulk De cierta manera No tanto como En la historieta Que durante mucho tiempo Durante las películas Individuales Yo pensé Este iba a ser La trama Porque así Se conocieron Los Avengers Cuando salió El primer cómic Loki toma posesión De Hulk Lo suelta en la ciudad Y lo tienen que detener Entre todos Más o menos Hacen algo así Es más como Un guiño A este plot Que en realidad Recrear El arco del cómic Aquí simplemente A través de su báculo Que lo están Examinando Ahí en el laboratorio Como que genera Tensión Tipo manzana De la discordia Todo el mundo Empieza a discutir Tony logra Hackear Los archivos De S.H.I.E.L.D. El Cap Se va De una manera Más old school Y se mete Al warehouse Al almacén Y descubren Que están generando Armas muy similares A las que usó Hydra En la película De Capitán América Que también Están desarrolladas Por la energía Del Tesseracto Que de nuevo Si es la gema Del espacio Y sirve para Teletransportarte De un punto Del universo A otro Porque diablos Despide Rayos de energía Porque cómics Y películas Hay que es Entonces Estas tensiones Derivan En que Hulk Bueno Banner se enoja Se transforma en Hulk Empieza a destrozar El Kelly Carrier Loki logra Engañar a Thor Y llega La única muerte El único punto Emocional Verdaderamente fuerte Que tiene la película Que es la muerte De Coulson Que quizás No es un personaje Muy conocido Porque no existió En las historietas Fue exclusivamente Del MCU Pero se había ganado El cariño De los fans Como lo comentamos Clark Gregg Es un actor Muy carismático Que desde Las nuevas aventuras De la vieja Christine Ya era como Un consentido De la audiencia Porque la verdad Es muy gracioso Y tiene como La sangre ligera Lo ves y te cae bien El vato Entonces finalmente Ver a uno De los elementos Que habían unido Este MCU Aparte de Fury Coulson Siempre salía En las películas Tenía mucho que ver Era como El pegamento Que había unido Todo este tapiz Para formar A los vengadores Pues no lo quebró El buen loquillo Para también darle Un poco de peso Al villano Generalmente Los villanos Son muy contenidos Para mantener Una clasificación Y que no Llegue a ser Clasificación C O clasificación R En Estados Unidos Y puedan aprovechar Toda la chaviza En la taquilla Entonces no pueden ser Demasiado villanos Siempre tienen que tener Límites muy establecidos Pero aquí si dejaron Que Loki por lo menos Matara un poquito Para que se sintiera Que era una verdadera amenaza Y un verdadero villano Y no simplemente Stock footage Para que los héroes Tuvieran algo que hacer Esto hace que Dejen de discutir Pongan sus diferencias De lado Y finalmente se unan Como el equipo Que deberían de haber sido Desde el principio Y empieza La invasión Chitauri En el centro De Nueva No, no es el centro Si creo que si es el centro De Nueva York Da igual Es en Nueva York Alrededor de la torre Stark Que es un monumento Al ego del señor Anthony Stark Y vemos esta escena Tan icónica Que se volvió Uno de los momentos Fílmicos Más relevantes De por lo menos Los últimos 10, 20 años Quizás Que es esta toma Donde empezamos A recorrer De forma circular Un travel circular Más o menos De los Avengers Uno por uno Cada uno Haciendo una pose De batalla Black Widow Cortando cartucho Hulk rugiendo El Cap Poniendo su escudo Y ha sido una escena Que cimentó El éxito Del MCU Y quedó En la memoria Colectiva La verdad Creo que es una escena Que todos recordamos Que en su momento Fue de Los pinches Venga Y con el score Del señor Alan Silvestri Quedó Chula de bonita También tenemos Esta famosa escena De Dr. Banner Donde le dice Ese es mi secreto Capitán Siempre estoy Encabronado Y le parte Su madre A uno de los Leviatanes De los Chitauri Y finalmente Tony decide Crecer Decide ser La persona madura Decide ser El que se va a sacrificar Dejando atrás Su ego Dejando atrás Todos estos días De parranda De misógino De simplemente Tirarse al alcohol Y a las mujeres Y vemos La culminación De su arco Desde que fue secuestrado En Afganistán Que anteriormente En la historia original Era Vietnam Pero bueno Tenían que actualizarlo Y todo este desmadre Para que fuera Más contemporáneo Más moderno Si la hicieran hoy Pues quizás Si se lo secuestran En Siria Quien sabe El caso es Que Tony decide Sacrificarse Porque los poderes Gubernamentales Que están detrás De S.H.I.E.L.D. Deciden lanzar Una cabeza nuclear A Manhattan Para terminar Con la invasión Chitauri Después de los eventos De Winter Soldier Esto va a tener Más sentido Porque vamos a decir Ah pues con razón Ah mira Pero de nuevo Son cosas que En ese momento No sabíamos Y si te da un poco De tensión De alguna forma Sabemos que tenían Que impedir Que explotara la ciudad Porque pues Es una película No infantil Al 100 Pero si es una película Que no va a presentar Escenarios tan catastróficos No se trata de Ultimatum No se trata de Ultimate Se trataba de Vengadores Entonces tenía que tener Como toques más positivos Y todo sale bien Capturan a Loki Thor se lo lleva a Asgard Derrotan a la invasión Chitauri De una forma Un poco Extraña Cuando le copias cosas A episodio 1 Es que tu guión Quizás necesitaba Otra leidita Para generar Algo mucho más emocionante Pero destruyendo La nave nodriza Se apagan todos los Chitauri Que es muy extraño Que si son Formas orgánicas De vida Se apaguen Como si fueran Máquinas conectadas A un hub central Pero bueno Así sucedió Así pasó Y ni modo Aquí no hay escenas Post créditos Que anuncien mucho El futuro Nada son como Regalitos a los fans La escena del shawarma Donde pues ya Se van a celebrar Lograron salvar al mundo Y no pasó Absolutamente nada Más allá de la destrucción Que después vamos a ver También estas conexiones Con Homecoming En un retcon Que el timeline Lo desmadra todo Y genera como huecos En el tiempo Muy cabrones Pero eso ya llegará En su momento Cuando hablemos De Spider-Man Homecoming Avengers es una película Que tenía un solo objetivo Ser entretenida No tenía que filosofar mucho Sobre las motivaciones De sus personajes Eso ya lo habíamos visto Ya sabíamos que el Cap Es abnegado Es valeroso Va a defender Los ideales De justicia De paz Sabemos que Tony Es un genio Egocéntrico Si muy mamerto Pero que al final También va a tomar Las decisiones correctas Banner puede ser Un alma torturada Y que él cree Que es un monstruo Pero al final También va a ayudar Y va a salvar Que por eso Hulk es un héroe Y no un villano Black Widow Ya había tenido Una semiintroducción Hawkeye no Hawkeye si de lleno Lo conocemos apenas En esta Porque en Thor Sale 3 segundos O sea la verdad Es que en Thor No hace absolutamente nada Nada más se sube Como a una canastilla Y apunta a Thor Con un arco Y Colson le dice Espérate 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 Y ya de ahí No pasó nada Ay moví la cámara Disculpe usted Señora audiencia Entonces creo que Logró su cometido Muy muy entretenida Mucho fanservice Directo al grano De Loki Quiere conquistar la tierra Putemos Nos a Loki Fin Y al final Ah no Espérate Estoy en drogas Ya ven Por eso no No fumen Chicos Si hay una escena Que anunciaba el futuro Por supuesto Que hay una escena Que anunciaba el futuro El primer Vistazo a Thanos Que era otro actor Otro estilo Lo vemos todavía En tres sombras Lo iban a rediseñar Para cuando ya Contrataran a Joss Brolin Que va a ser el Thanos Que vamos a ver En Guardianes de la Galaxia Y por supuesto En Infinity War Entonces sí Ahí fue donde De primera vez Vimos a Thanos Donde también me regresa Al tono Y a todo El por qué la fase 1 Sigue siendo mi favorita Guiños a los cómics Fidelidad a la historieta Y más como En general Más atención al detalle Y más como Oye los fans Nos han mantenido Nos ha Casi nos vamos A la bancarrota Y ahí estuvieron Comprando nuestras historietas Vamos a darles Un live action Bonito Rifado Don chingón Que se va a perder Poco a poco Conforme avance Muchas historias Sobre todo Iron Man 3 Pero bueno Creo que Avengers Cumplió con todo Nos dio una aventura Emocionante Y la promesa De un gran villano Que finalmente Se va a cumplir Después de 6 años Avengers desde el 2012 Aunque el MCU Empezó desde el 2008 ¿Cuáles son tus recuerdos De los Vengadores? ¿La viste en cine? ¿No la viste en cine? ¿Creciste viendo ¿Cuál fue tu escena favorita? ¿Qué momentos recuerdas más? ¿Qué sensación te dio Por primera vez Ver a un equipo De superhéroes Junto con este presupuesto Con esta calidad Con este tipo de historia Lo que tú quieras comentar Acerca de The Avengers Voy a estar muy feliz De leerlo en los comentarios Y de darte una respuesta Para generar plática Entre amantes de los cómics Amantes de las películas Y por supuesto Amantes de la cultura ñoña De la cultura nerda Que nos ha dado Tanta, tanta felicidad Mañana nos vemos Para la reseña De Iron Man 3 Empieza la fase 2 Ya estamos A dos semanas Para que se estrene Infinity War Y ya vamos a ver Estos cambios de tonos Porque no es lo mismo Ser el MCU primerizo Que le estaba apostando A héroes De medio pelo Que no tenían Que no tenían la relevancia De los hombres X O del hombre araña Y aún así Se lograron Convertir en éxitos De taquilla Y generar Toda una industria Y técnicamente Un subgénero Dentro del cine Así que Vamos a ver Qué pasó Con Iron Man 3 Cómo cambió Cómo empezó Esta fase 2 Que venía De todo el hype De finalmente Haber visto A los Vengadores Juntos En la pantalla grande Te leo en los comentarios Y nos vemos mañana Bye bye